Un saludo para todos, mi nombre es Margot Toro Franco y les doy la más cordial bienvenida en el informativo de la Administración Municipal una oportunidad para servir, bajo la dirección del alcalde Juan Fernando Ruiz y la realización del canal Tele Pueblo Rico. A continuación los invitamos a ver los titulares de los hechos que se llevaron a cabo en la semana anterior al 27 de mayo de 2017. Titulares Se llevó a cabo la elección para la conformación del Comité Municipal de Discapacidad. La Administración Municipal y las comunidades rurales se unen para mejorar las vías terciarias. Sigue mejorando la participación de nuestros deportistas en diferentes certámenes deportivos. La Humata Municipal sigue mejorando en busca de prestar excelentes servicios a la comunidad. Algunas restricciones en la movilidad empiezan a regir en el municipio. Mucho cuidado con el uso que sus hijos le dan a las redes sociales. ¿Cuánto conoce usted sobre la caja toráxica? Aquí les contamos. Se realizaron el pasado domingo las elecciones para la conformación del Comité de Discapacidad. Con una importancia de asistencia se logró nombrar a quienes representan a estas personas. Cuando tenemos una persona con discapacidad o con limitaciones físicas, mentales, objetivas o visuales en la casa, ¿ustedes van a ser y yo saben lo difícil que es para no salir de la casa y no salir de una persona que tiene algún tipo de discapacidad? Como coordinador del programa de discapacidad municipal, quiero agradecer a todas las personas que hicieron parte, estuvieron participando del evento que se realizó el 21 de mayo para la conformación del Comité Municipal de Discapacidad. Gracias a todos, a la Administración Municipal, al canal local, a los coordinadores que nos ayudaron a que se pudiera realizar esta actividad. Muy agradecidos también por la acogida que tuvo y también por la asistencia, ya que para muchos era muy difícil, ya que estamos hablando de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Les voy a leer cómo quedó conformado el nuevo Comité de Discapacidad Municipal. Ana Cristina García como representante de discapacidad auditiva. Rocío Raygosa como representante de discapacidad mental. Diana Guzmán como representante de discapacidad física. Juan David Soto como discapacidad visual. Isabel Cristina Mesa Mejía como representante de discapacidad múltiple. Y Amparo Ceballos Zapata como representante de discapacidad cognitiva. A ellos muchas gracias por esta labor que emprendieron, porque es un trabajo conjunto donde vamos a estar trabajando estos cuatro años que, o trabajarán estos cuatro años siguientes de la Administración para trabajar por los derechos y los deberes de las personas con discapacidad de nuestro municipio. Muchas gracias a ellos y esperamos que, igual que hemos tenido la acogida y la aceptación por parte de ustedes en la comunidad de las personas con discapacidad, así lo sigamos haciendo. La Administración Municipal, en alianza con la comunidad, han estado trabajando para darle mantenimiento a las vías terciarias del municipio. El sábado pasado se llevó a cabo un convite en la vía que conduce a Sinaí. Este convite es un convite que fue realizado gracias a la Administración del municipio de Pueblo Rico y del municipio de Tarso, quien nos está prestando el servicio de una volqueta y nuestro señor alcalde Juan Ruiz, una excelencia de alcalde, nos prestó la retro y está cumpliendo un sueño de que él invirtió plata y nos regaló esta vía muy bien organizadita, entonces él no quiere que esta vía se nos pierda. Entonces nosotros, yo como presidente de la Fundación Comunal Sinaí, estamos aquí haciendo roserita, botando descuñes, abriendo zanjas y abriendo obras. Ya él nos brindó lo que fue el almuerzo, nos brindó lo que es la abogadera y estamos muy contentos en estos momentos porque apenas estamos empezando. Es duro arrancar, pero yo creo que ese no va a ser el único, sino que es el principio de varios convites que se van a hacer. Bueno, la Administración Municipal de Pueblo Rico, una oportunidad para servir en cabeza de nuestro alcalde Juan Fernando Ruiz Gallego, viene adelantando o va a empezar a adelantar una serie de convites, convites en las vías terciarias principales de nuestro municipio, donde va a vincular a la comunidad y también se vincula con administraciones vecinas como es el municipio de Tarso, para empezar a hacer el mantenimiento rutinario de dichas carreteras. El mantenimiento rutinario de estos convites consisten en la limpieza de obras de drenaje, limpieza de descoles, rocería y también con la retro del municipio, ir sacando varios baches o varios derrumbes con los que hoy cuenta la carretera. Como les informamos, este va a ser el primer convite que lo estamos haciendo hoy en la vía terciaria, una de las principales de nuestro municipio, que es la vía que comunica Corintos, Sevilla, Sinaí y La Bodega. Próximamente nos vamos a desplazar a otras veredas, a otras vías para seguir haciendo estos convites de la mano de la comunidad. En materia deportiva se generan diferentes noticias, representación en certámenes deportivos que se llevan a cabo en otros municipios, adecuación de zonas deportivas y el mantenimiento que se hace al estadio municipal a causa de un hongo que está afectando la grama. De todo esto nos hablan desde la coordinación de deportes. Informarles en la parte deportiva que como siempre venimos continuando con nuestro proceso. Contarles que hace aproximadamente ocho días el señor alcalde radicó ante Indeportes Antioquia el proyecto de infraestructura para la remodelación de escenarios deportivos del municipio con miras al zonal a realizarse acá. Esperamos entonces que la dirección de Indeportes Antioquia tenga buenas noticias para nosotros y podamos acceder a esos recursos para darle un buen mantenimiento a los escenarios para la realización del evento deportivo en el mes de octubre. Contarles también que en este día de hoy parte una delegación del municipio de Pueblo Rico hacia los juegos zonales campesinos a realizarse en el municipio de Santa Bárbara. Llevamos la delegación de fútbol de salón femenino y masculino y llevamos también atletismo. La selección de fútbol cayó en la fase eliminatoria ante el municipio de Tarso por un marcador de 1 a 0. También hace la invitación a toda la comunidad. El estadio municipal en este momento está presentando unas dificultades técnicas. Parece ser que le dio un hongo a la grama y esto a razón de todos los perros que han estado entrando allí al estadio a hacer sus necesidades. Entonces pedirle a la comunidad muy encarecidamente, por favor, no lleven sus perros y sus mascotas al estadio municipal porque esto nos está causando graves afectaciones en el escenario y nos obliga a nosotros a tomar determinaciones que obviamente van a ir en contra del proceso deportivo en el municipio. Entonces para reiterarles que el estadio municipal se encuentra cerrado. Lo vamos a cerrar definitivamente, inclusive incluida la parte de ingreso a peatones. Para aquellas personas que practican el atletismo se pueden acercar por la coordinación de deportes para que un monitor les abra la puerta principal y puedan hacer su actividad deportiva. Pedirles también muy encarecidamente que tengan en cuenta que no deben de llevar niños porque el estadio está siendo sometido a una intervención con químicos para evitar entonces de pronto algún tipo de enfermedad en los pequeños. También la pista de bicicross fue sometida ayer a una especie de mantenimiento porque en días anteriores sin previa autorización un joven realizó unos trabajos en ella poniendo en grave riesgo la parte eléctrica del municipio. Tuvimos que hacer una intervención para volver a recuperar esa parte porque había un poste de luz que estaba con riesgo a caer y generaría esto entonces una dificultad para el municipio. La pista en este momento no se puede intervenir con recursos del municipio porque de este escenario deportivo no tenemos planos y esto nos acargaría en otros problemas legales. Estamos en ese tema consiguiendo los documentos legales para poder acceder a un mantenimiento para dicho escenario para entonces poder ya poder proceder a la práctica constante de esta disciplina. Pero eso no es un escenario baldío. Acá no puede ingresar cualquier persona a hacer lo que quiera y hacer daños porque esto generaría unos graves problemas y obviamente que estarían haciendo unas intervenciones en una en una propiedad privada lo cual la cargaría problemas legales en caso de ser un menor de edad a sus padres de familia. Entonces con esta parte deportiva se sigue trabajando, venimos continuando con los procesos. Es difícil, ha sido un poco complejo porque los escenarios del municipio han estado algo abandonados pero lo hemos estado recuperando para darle entonces continuidad a los procesos deportivos en esta oportunidad para servir. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 quiero conocer. Además eventos culturales, mejor dicho para toda la familia en las fiestas del Guayabo y los conductores en Pueblo Rico. Invita el Grupo Cometa y por supuesto nuestro alcalde Juan Ruiz ¡Te esperamos! Esta semana desde la inspección nos hablan sobre las restricciones que se empezarán a realizar en cuanto a la movilidad de las motos. Sobre los horarios en los que no se permite el parrillero hombre, además el horario en que no se permite transitar. A continuación nos habla el inspector municipal. Primero que todo, expreso el nombre de la administración municipal el nombre de nuestro alcalde y de todos los compañeros de la administración municipal nuestra solidaridad a la policía nacional por el nefasto situación que nos vimos afectados donde un agente de la policía murió era una gran cantidad de del plan pistola. Un momento que opacó la imagen de nuestro municipio que impactó, pero que desafortunadamente los medios de comunicación y sobre todo un noticiero de Teleantioquia entrevista a dos personas que de forma irresponsable hacen comentarios que no son ciertos. sea esta la oportunidad para rechazar y para invitar a aquellas personas que lo hicieron que por favor digan la verdad de lo que está pasando en Pueblo Rico que no difundan comentarios o hechos que no son ciertos. no estoy negando que fue asesinado un policía no estoy negando que fue asesinado un policía adscrito al comando de la estación de Pueblo Rico pero no es cierto que la comunidad de Pueblo Rico esté enteramente atemorizada y que se esté escondiendo y que no estén saliendo a continuar la vida normal que ellos tienen no es cierto que la vida comercial, que la vida nocturna de Pueblo Rico se haya visto opacada. Pueblo Rico continúa con una vida normal el domingo los campesinos salieron normalmente a hacer sus mercados, sus compras entonces que no vengan a difamar, que no vengan a esconder, que no vengan a decir cosas que no son ciertas y yo invito a los noticieros especialmente al noticiero de Teleantioquia para que venga aquí y cuente la realidad de los hechos lamentamos el trágico hecho y nos solidarizamos con la Policía Nacional pero invitamos a la comunidad para que nos apoyen para que nos aporten información que venga y que sirva para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos de Pueblo Rico Antioquia es la invitación que desde la Inspección Municipal de Policía y Tránsito hago yo como inspector y también la que hago como ciudadano común y corriente rechazando a aquellas personas que escondiendo la cara hicieron comentarios malintencionados que lo único que hicieron fue hacerle un daño a la comunidad de Pueblo Rico porque dicho noticiero se extendió a lo largo y ancho del país y también ya fue visto fuera del país señalándonos y estigmatizándonos como un municipio violento cosa que no es no niego que si hubo un trágico hecho pero rechazo los comentarios de esas dos personas que nos hicieron un daño grande a la imagen a Pueblo Rico y a mí como ciudadano continuó a raíz de esto nosotros nos vimos en la necesidad de de redactar de sacar un decreto firmado por el alcalde municipal donde se prohíbe el tránsito o la movilización de los vehículos automotores tipo motocicleta a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana y se prohíbe el parrillero hombre a partir de las 6 de la mañana hasta las 4 de la mañana estas son medidas que tenemos que tomar en respuesta a la situación por la cual la policía nacional está viendo afectada entonces que quede muy en claro ahora no vamos a expedir permisos especiales a ningún ciudadano pero si usted como campesino requiere y tiene que hacer tránsito por el área urbana del municipio de Pueblo Rico lo primero que debe hacer es entre al comando y dígale que usted viene de una vereda porque tiene que desplazarse hacia el hospital a traer un enfermo o hacer alguna gestión importante pero que no vengan a decir que deme un permiso porque yo llego a las 11 de la noche porque estoy estudiando no señor el decreto es para todos sin excepción las únicas personas que se pueden desplazar o movilizar por el área urbana y rural del municipio con o sin parrilleros y en motocicleta la policía nacional el ejército el cuerpo de bomberos la defensa civil la cruz roja la y el hospital la humata municipal ahora cuenta con una motocicleta nueva eso hace parte de los proyectos que se empiezan a ejecutar desde esta dependencia todo ello con miras a mejorar la vinculación del personal con la comunidad quería contarles que en ese momento la humata recibió una moto una moto muy bonita es un vehículo que nos va a servir mucho para el fortalecimiento y el desarrollo de las actividades de nuestros funcionarios en las veredas todos conocen que Aristides se desplaza día a día y nuestros funcionarios como Evin y los otros muchachos para estar acompañándonos y estar en el fortalecimiento de sus actividades agradeciéndole mucho al alcalde por la moto y seguimos avanzando en los proyectos los riesgos en las redes sociales se acrecientan con el tiempo por eso el coordinador del parque educativo brinda algunas recomendaciones sobre la forma responsable como se deben utilizar las herramientas tecnológicas principalmente en los menores de edad las redes sociales juegan un papel muy decisivo y muy importante por estos días en la vida de todos debido a que por medio de estas se maneja gran volumen de información se puede contactar con seres queridos a larga distancia se pueden mantener redes con personas de trabajo se pueden crear grupos de amigos pero sin embargo para los jóvenes también presentan un riesgo latente si los padres no están pendientes de cómo se está manejando y cómo se está ingresando a estas redes una red social donde interactúa una persona un niño menor de 14 años un jovencito puede tener alto riesgo de vulnerabilidad si los padres no saben con quién está hablando con quién se está comunicando en qué tipo de juegos puede estar cayendo recuerde que los juegos de la ballena azul uno de los tantos que hay en internet y que por supuesto terminan obligando a los jóvenes a suicidarse o también donde se manejan el tráfico de órganos el tráfico de personas la trata de blancas los secuestros y algunos otros extorsivos hasta el ciberbullying donde pueden tener los jóvenes tendencia a depresión por malos comentarios que se hagan en una red social son temas que debemos de estar pendientes todos los padres de familia para que nuestros hijos siempre tengan presente que tienen un apoyo en la casa recuerden que la soledad de los muchachos al no ser escuchados al no ser entendidos al no ser atendidos en sus inquietudes cotidianas dentro de la casa dentro del hogar donde no haya un diálogo constante con el padre y con la madre generan que por distracción por simple aburrimiento o por tedio ellos ingresan a una red a chismosear no sabemos con quién se contactan no sabemos qué tipos de amigos puedan llegar a tener no sabemos hasta dónde puedan tener estos alcances estas personas porque hay gente muy inescrupulosa que se aprovecha de la vulnerabilidad de los jóvenes de sus problemas de sus necesidades para atacar recuerden tenemos que estar muy pendientes en las redes sociales de lo que hacen nuestros hijos del tipo de páginas que visitan no es responsable que le demos un smartphone un teléfono inteligente a un niño simplemente por el hecho de que esté distraído de que se divierta con un aparato de última generación o para simplemente quedar bien con los amigos diciéndole que le damos lo mejor de la tecnología a nuestros hijos no los riesgos en las redes sociales y en el internet van más allá tenemos que estar muy pendientes y tenemos que estar muy conscientes de que también las cosas que son positivas dentro de una red social como facebook como whatsapp también pueden convertirse en un arma de doble filo que puede llegar a la destrucción fácilmente de un hogar de una relación y por supuesto perder a un hijo o que éste se encuentre en grave problema con alguna organización o por supuesto que llegue a causas más grandes como ha sido el tema de la ballena azul que ha generado que nuestros jóvenes tiendan al suicidio por temores a amenazas que hacen los administradores de estas redes nuevamente repito mucho diálogo en el hogar mucha comprensión y las redes sociales lastimosamente nos acercaron a los que están más lejos pero nos alejaron de las personas que están más cerca del 16 al 19 de junio fiestas del Guayabo y los conductores en el municipio de Pueblo Rico con grandes artistas y eventos para todos viernes gran festival de música electrónica con grandes DJs sábado los de Yolombo mira el Sancocho con carne dura mira el Sancocho con asaduras lo mejor del reggaetón con Wolfine acápate conmigo donde nadie nos vea no importa que tu novia a ti te ponga pelea por ti el internacional Jorge Celedón ay que bonita es esta vida la música popular con Jason Jiménez que día soy donde me encuentro y el rey del despecho Darío Gómez si mi presencia te incomoda para poderlo mirar me voy y lunes Leonardo Marín el popular apachurrado postrame tu apachurrado que lo quiero conocer además eventos culturales mejor dicho para toda la familia en las fiestas del Guayabo y los conductores en Pueblo Rico invita el grupo comenta y por supuesto nuestro alcalde Juan Ruiz te esperamos los profesionales de la salud le brindan a la comunidad información sobre la caja toráxica muy atentos a la información que puede ser de su interés bienvenidos al programa institucional de Centro Vida Nueva Generación salud en casa una oportunidad para servir gracias a la administración municipal podemos llevar semana a semana este programa a sus casas hoy como lo hemos hecho de costumbre vamos a hablar de un tema muy importante y tiene que ver con la caja torácica para ello nos encontramos con el doctor Freddy Raygoza fisioterapeuta que nos va a explicar a que nos referimos con el tema de la caja torácica bienvenido Freddy muchas gracias un saludo muy especial a todos los televidentes bueno Freddy para empezar entonces que es la caja torácica y que función cumple en la anatomía del cuerpo pues la vida así de sencillo es es esa estado espacio anatómico donde se recibe pues hay función muscular función nerviosa donde se cubre la mayoría de órganos vitales entre ellos el sistema cardíaco donde hay un sistema de protección genera un sistema de protección un sistema para la amplitud y espacio respiratorio un sistema importante para la a nivel muscular o sea es un número sin número de beneficios y es cubierto por una como su nombre es una caja de huesos donde están en una forma circular y que ayudan a los sistemas primarios bueno entonces como usted mismo lo dice donde se ubica y cuáles son sus componentes bueno la ubicación va desde la zona de la clavícula en la zona parte alta hasta la zona más o menos abdominal de hecho los músculos abdominales pertenecen y ayudan importantemente a las falencias respiratorias que son coayudantes son músculos accesorios cierto entre costilla y costilla como lo van a mostrar las imágenes hay un sistema muscular bastante importante esos músculos se ayudan a la ampliación de la caja para la ingesta digámoslo así para la para la entrada del aire para que se amplíen los pulmones esas grandes bolsas de aire que son diminutas y que se forman en gran bolsa son en las dos grandes bolsas y que al mismo tiempo tiene que tener la amplitud de los músculos y los huesos y los nervios para que se amplíen para que los esos sacos grandes tengan el espacio de reservar de una manera almacenada el oxígeno y comienza a hacer ese intercambio gaseoso CO2 con el oxígeno con la ayuda muscular de la amplitud de esta Freddy en la parte torácica o las partes digamos hablemoslo así de las partes de las costillas porque cuando hay digamos contusiones o golpes es tan doloroso y la recuperación es tan lenta o sea porque un golpe en las costillas o en la parte de la cara torácica dura 15 días 20 días un mes y se fratura fácilmente mire el el sistema como usted lo está mencionando entre la unión de los costillas músculos y las partes blandas por ejemplo el tejido conectivo que es lo que soporta todo cualquier golpe en esa zona genera un espasmo inmediato ¿por qué? porque es que hay unos nervios muy principales hay que entre ellos se llama el nervio vago que es uno de los nervios principales de la digestión hay una raíz nerviosas que van hacia el sistema respiratorio y otras otras partes donde colapsa llámese en la ahora como ahora hecho ya llamamos cuando se le fue el aire al paciente en la zona diafragmática ¿cierto? músculo diafragmático entonces cualquiera de estas zonas genera un colapso inmediatamente donde el colapso es como una especie de aviso que algo sucedió y que es meritorio acudir al especialista o a la mecanismo de urgencia porque puede ser o algo muy sencillo que amerita una prevención con una tensión o algo muy grave que es de vida o muerte por ejemplo un derrame pleural ¿cierto? o alguna de estas derrame pleural es uno de los líquidos por el golpe que genera en las bolsas perdón del sistema respiratorio como son los pulmones que no pueden haber líquidos y entonces comienza a generar una tos refleja esa tos es inmediatamente de mucho cuidado porque puede haber un colapso cardiorrespiratorio duele mucho así sea que no tenga nada y se limita la respiración porque esa zona es de mucho tejido blanco hablando en términos de tejido blanco no hay buena oxigenación no siendo aún tan cerquita los pulmones porque es que los tejidos blancos tienen unas funciones en el cuerpo humano llámese en cualquier parte del organismo donde generan unos nutrientes ya guardados para una función y son guardados por otros líquidos son líquidos tisulares otros líquidos diferentes a los líquidos sanguíneos la misma sangre entonces su tratamiento es difícil porque le toca a uno como fisioterapeuta las demás especialidades ayudar a esas zonas de los tejidos muestro con usted en los tejidos dolorosos cualquier golpe acá es un bastante dolor por la zona blanca y porque estos huesos son muy expuestos así hagamos mucho ejercicio hipertrofio muscular estos músculos son muy expuestos deben ser así para no generar impedimento en la zona de la daña entonces es muy doloroso porque hay mucha zona blanca y dura meses bueno Freddy es un tema que tiene al menos la parte de la de la cara torácica la parte de las costillas toras incluso la parte de la espalda que tal si en la próxima semana seguimos hablando de este tema y hablamos de las patologías las enfermedades que se puedan presentar en esta zona y sus tratamientos me parece muy bien John Jairo vamos a darle pues un enfoque vamos a entrar ya prácticamente a la parte respiratoria vamos a dar unos tipsitos ya como conservar nuestra reserva respiratoria como ampliar la caja torácica y como hacer una especie de ejercicios respiratorios que al mismo tiempo que el cardiovascular también nos ayuda en muchas condiciones de resistencia cardiovascular y para oxigenación cerebral y también para quema de calorías de esta manera llegamos al final de una oportunidad para servir el informativo recuerden que pueden vernos en el canal en Youtube la página en Facebook las transmisiones que se realizan a diario por Tele Pueblo Rico y nos pueden escuchar por Pueblo Rico FM Serio hasta pronto